Un poderoso Dios Servimos Agar ese postrar Cielo y tierra adoran Un poderoso Dios Servimos Si los ángeles te adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Música Un poderoso Dios Servimos Agar ese postrar Cielo y tierra adoran Cielo y tierra adoran Yo también te adoraré Si los ángeles te cantan Yo también te cantaré Música 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 Música